Música Mírame, ven aquí, quédate conmigo Porque siento que estalla mi corazón Ya no puedo mirarte como un amigo Porque ahora yo sé que te vuelvo Ven, me bailemos, ven, me bailemos Mi música te vuelve loco Ven, me bailemos, ven, me bailemos Esto es para hacerlo así Ven, me bailemos, ven, me bailemos Ahora hay que moverse un poco Ven, me bailemos, ven, me bailemos Porque quiero solo para mí Música Música Nena divina, nena caprichosa Me vuelvo loco si te veo bailar Hay en tus ojos Hay en tus ojos algo que me gusta Yo nunca sé a dónde quieres llegar Quiero llegar a tu alma Y te voy a enamorar Ven, me bailemos, ven, me bailemos Mi música te vuelve loco Ven, me bailemos, ven, me bailemos Esto es para hacerlo así Como lo digo ya Ven, me bailemos, ven, me bailemos Ahora hay que moverse un poco Ven, me bailemos, ven, me bailemos Porque quiero solo para mí Ven, me bailemos, ven, me bailemos Mi música te vuelve loco Te vuelvo loco Ven, me bailemos, ven, me bailemos Esto es para hacerlo así Ven, me bailemos, ven, me bailemos Ahora hay que moverse un poco Ven, me bailemos, ven, me bailemos Porque quiero solo para mí Do you dare?